Pipa, bueno, seguimos con lo que tiene que ver aquí las distintas sesiones, en este caso la parte de diputados, para hablar con Betina Fiorito con lo que tiene que ver con esta circunstancia, más que nada de inseguridad, en los ramiseros y taxistas. En este sentido se están manifestando aquí a la puerta de la legislatura, en la explanada, pero sobre todo con el apoyo de la diputada porque presenta un proyecto para un botón antipánico que equipare al de los taxistas. ¿Es así, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, sí, es así como bien vos lo decís, los remises no tienen botón de pánico y bueno, habitualmente vemos los hechos de inseguridad que están ocurriendo que cada vez cobran y se hacen con más violencia. Entonces lo que estamos buscando justamente es prevenir y cuidar esta actividad que es sumamente necesaria. Yo recién le decía que la necesidad de que funcione y que estén bien cuidados los choferes tiene que ver con que ellos llegan a barrios y a lugares donde el transporte público no llega, o sea que los necesitamos. Estuvieron durante toda la pandemia trabajando y además son generadores de empleo. Digo, una cuestión que también tenemos que cuidar en nuestra querida Santa Fe. Por eso, bueno, presentamos este proyecto, ese botón de pánico tiene que estar vinculado con el 911, de la misma manera que funciona con las sociedades de radiotaxis de la provincia que tienen experiencia desde el año 2016 y que ellos mismos nos dijeron que está funcionando muy bien. De la misma manera va a ser explícitamente de la misma manera justamente que los taxistas. Digo, porque por ahí había algunos que en algunos funcionaba bien, en otros no tantos porque obviamente la tecnología, el sistema puede demorar algunos segundos o no. O incluso había algunos taxistas que decían, yo no puedo tocar el botón antipánico cuando tengo el delincuente atrás. Me interesa que nos cuente algunos detalles justamente de este proyecto que presentó. Bueno, esos detalles son bastante técnicos. Digamos, uno tira la idea como para que justamente el Ministerio de Seguridad con todos los técnicos que ellos tienen desde el 911 lo puedan hacer. Hay una reunión pendiente entre todos los representantes de remises con el Ministerio de Seguridad para trabajar en este tema. Por eso nosotros insistimos. Otra cosa que presentamos y que es muy importante también para justamente reducir el riesgo de que sufran un delito de los choferes es el cobro electrónico, virtual, claro, de diferentes modos que no sea con dinero para que, digamos, puedan sufrir menos robos. Eso también es un proyecto que acabamos de presentar junto con la creación de un registro único provincial donde estén incluidos todos los empleados, los dueños de los remises y de los taxis también, donde la provincia pueda trabajar en forma vinculada con los registros que tienen las municipalidades justamente, pero esto ya es para brindarle más seguridad y protección al usuario, ¿no es cierto? Eso ya se presentó en tablas. ¿Tiene alguna fecha, por ejemplo, cuando pueda salir? Porque un remisero, además de los que vemos que están tocando bocina aquí justamente, en General López, dice, bueno, ¿cuándo va a salir? Porque ya lo quiero implementar. ¿Hay alguna fecha, algún estimativo que piensan ustedes? Bueno, el botón de pánico ya lo acabamos de aprobar, ahora falta que vaya el Ejecutivo y que puedan tener una reunión justamente con los representantes de Remise para ultimar detalles. Lo otro, lo del pago electrónico, está para trabajar en comisiones, pero seguramente va a ser algo que todos van a acordar porque todos queremos cuidar esta actividad. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Bueno, Pipa, justamente la palabra de la diputada. A ver, cortito, voy a tratar de sumarme con Alejandro Aedo. ¿Lo puedo molestar a Edo dos segunditos para hacer el play? Bueno, justamente con lo que tiene que ver con este proyecto. Estábamos hablando con la diputada. Bueno, ¿qué sensaciones nos puede dar de lo que se presentó con el botón antipánico para remises en este caso? La sensación de gratificante, honrados, honrados porque la Cámara de Diputados a través de Betina Florito, con este proyecto, esta iniciativa que ha tenido y este acompañamiento que nos brinda todo el sector de taxis y remises, verdaderamente a uno nos llena de orgullo. Esa es la realidad porque no solamente estamos hablando de la ciudad de Santa Fe, sino para toda la provincia. El registro único, un padrón que sea provincial, también eso tiende a mejorar y a un poco profesionalizar las actividades, porque un poco nos está garantizando saber cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Esa es la realidad. Lo consultaba justamente anteriormente cuando dialogábamos, pero ¿alcanza con este botón antipánico? ¿Hacen falta otras medidas? Mirá, seguramente las medidas que faltarían no las podemos poner porque vivimos en la Argentina. Esa es la realidad. Los autos no nos permiten. Y sí, vamos a seguir avanzando. Todo lo que se puede hacer es para minimizar, no para erradicar. Ojalá pudiéramos tener algo o la oportunidad de erradicar toda la violencia y los hechos delictivos. Lamentablemente no lo podemos hacer. Me interesa esto que plantea. Estamos en Argentina, no lo podemos aplicar porque los autos no nos permiten. En ese caso, ¿qué le gustaría? Tener un auto que tenga vidrios blindados, que tenga las puertas de cierre electrónico, que ya venga con una mampara antibalas, antibalas, con las puertas también blindadas. Entonces, ¿cómo la redievelo en Estados Unidos? Estamos lejos de Estados Unidos, no solamente en distancia, sino también en avances tecnológicos. Esa es la realidad. Hoy, lamentablemente, no contamos en Sudamérica con quien pueda llegar a blindar un vidrio para un Fiat 1 o un renoquilio. Se han reunido varias veces con el Ministro Brilloni. ¿Tienen contacto permanente? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué nos puede contar sobre todo con el contacto con el Ministro? No, tenemos la mejor de las respuestas de parte del Ministro. O justamente estuvimos conversando por WhatsApp. Nosotros le hacíamos saber de qué estaban siendo medio insuficientes los controles, así que están activando todo como para mejorar ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los controles que hacen específicamente? Los controles específicamente no los vamos a decir por una cuestión de que... No el lugar, pero la especie. El lugar, no. En la especie está la sorpresa. El lugar es en toda la ciudad y en todo horario, ya que no tenemos más barrios o zonas rocas en la ciudad completa. Cualquier barrio es motivo de robo. Ha ido lo último. ¿Ha disminuido o se ha bajado alguien el coche por miedo de inseguridad? Digo, de los empleados que tienen de remisa. Sí, hemos detectado, gracias a estos controles, o a este tipo de metodologías que nosotros le solicitamos, un par de ocasiones, un par de delincuentes con captura, pedida, igual. ¿Y disminuyó la cantidad de remiseros o se mantienen todavía? ¿En qué sentido me lo preguntan? Por los actos de inseguridad, alguien ha dejado de trabajar. No han dejado de trabajar ahora, están trabajando, pero bueno, con toda la cautela y el miedo del caso. No es fácil, no es sencillo y hay que ponerse en lugar de los compañeros. Lamentablemente, te vuelvo a repetir, y quienes tenemos la obligación de representarlos, por ahí nos vemos de manos atadas al no poder conseguir lo que quisiéramos tener. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Recién le anticipaba lo último, le pido disculpas, pero siempre surgen algunas preguntas. ¿Qué opinión tiene con respecto a su colega, que se salvó justamente de un acto de delincuencia e inseguridad, que era agente penitenciario, que tenía un arma dentro de su auto, que termina asesinando a un delincuente y después lo liberan, pero antes le habían dado justamente la prisión preventiva, o estaba dentro justamente de un calabozo? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Mirá, es algo muy difícil, es algo muy difícil, sin lugar a dudas que siempre nosotros pregonamos y le decimos a los compañeros de que no hagan esto, de que no vayan armados. Le tocó a este compañero de que está preparado para un uso de un arma de fuego. Sin lugar a dudas no tiene que ser nada grato pasar y vivir por lo que pasó y vivió. No es el camino, no es el camino. Pero bueno, también nosotros decíamos que si no teníamos los controles de la colaboración y no nos veíamos acompañados, el trabajador no se había acompañado en la calle, en algún momento podía llegar a pasar. Lamentablemente pasó y gracias a Dios pasó con una persona que estaba preparada para el uso de un arma de fuego. Esta es la realidad, ¿sí? Y que fue el muerto, el delincuente y no el trabajador. A Edo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pipa, bueno, la palabra justamente allí de los dos lugares, ¿no? Tanto el trabajador de la calle como justamente la legisladora, pero en este caso la diputada que presentó este proyecto para igualar el botón de antipánico que tienen los taxistas, bueno, en este caso para los remijeros. Bueno, estuvimos viendo allí algunos colegas de las personas que estuviste allí entrevistando. ¿Mucha gente allí en la esplanada, Manu? No tanto, te diría 10, quizás. 10, 10 choferes. Sí, o menos, sí, 8 o 10 choferes, pero sí hay algunos coches, algunos remises que hasta hace algunos segundos nomás estaban justamente sumándose a este bocinazo en General López para apoyar también en este sentido el proyecto. Bueno, qué tema, ¿no? Esperemos que sirva. Muchos por acá dicen no sirve, puro humo plantean por acá. Bueno, justamente es lo que le preguntaba a Betina, porque, bueno, ella dice que funcionan bien, pero hay algunos taxistas, justamente, y me ha tocado entrevistar a algunos en primera persona, que dicen que no. El por qué es que a veces el sistema se traba. Estoy hablando del que usan los taxistas, ¿eh? Quizás el de remises funciona mejor o no, esperemos que mejor, pero, justamente, que el sistema por ahí se traba, que si se da la situación de tener algún delincuente que está apoyando el cuchillo en la cintura, uno no puede accionar con el botón de pánico porque es tarde, pero, bueno, son algunas de las medidas también para combatir a esta inseguridad tan difícil. Bueno, veremos. Manu, ¿la seguimos, te parece? Perfecto, perfecto. Abrazo grande.